Se puede obtener algo un poco regular a partir de algo totalmente irregular. Aquí tenemos un cuadrilátero. Este cuadrilátero tiene cuatro lados y los lados son desiguales. Este lado mide 50 centímetros. 50 centímetros. Este mide 30 centímetros. 0, 30. Este mide 26 centímetros. 0, 25, 26 centímetros. Este mide 20 centímetros. Y aquí 0, 20. Bueno, voy a tomar los puntos medios de cada lado. O sea, la mitad de cada lado. Por ejemplo, este 50 debería ser 25 la mitad. Miren, de aquí 0, 25. Aquí la mitad. Vamos a llamar el punto Y. De aquí la mitad sería 10. La mitad de 20, 10. Entonces el punto medio sería aquí en 10. Tenemos el punto W. Aquí la mitad de este lado sería 26. La mitad, 13. Entonces, ubicamos 13. Sería aquí. 10, 11, 12, 13. Aquí, punto medio. Llamemos el Z. Y la mitad de 30 sería 15. Entonces, ubiquemos 15. Y aquí así, 15. A este punto llamemos el X. Y aquí, pues, está el punto A, B, C y D que forman el cuadro de T. Bueno, ahora vamos a unir esos puntos medios. Y obtenemos una figura que es un paralelogramo. A partir de una figura que es totalmente irregular, un cuadrilátero totalmente irregular, obtenemos una figura un poco regular, que sería el paralelogramo. El paralelogramo tiene la característica que este lado es paralelo a este lado. O sea, el lado XY es paralelo al lado ZW. Y este lado es paralelo a este lado. O sea, el lado XZ es paralelo al lado YW. Y los lados van a ser iguales en un paralelogramo. O sea, este lado va a ser igual a este lado. Y este lado va a ser igual a este lado. Miremos cuánto mide este lado. Me diría 20, 21, 21 centímetros. Y este lado me diría 21 centímetros. O sea, lo mismo. Y este lado, ¿cuánto mide? Entonces, miramos, sería 20, 21, 22, 22 y medio. 22,5 centímetros. Y este mide 20, 21, 22, 22 y medio. 22,5. O sea, que son lados iguales. Podemos representar así. Este lado es igual a este. Y este lado es igual a este lado. O sea, el lado XY es igual al lado ZW. Y el lado XZ es igual al lado YW. Entonces, a partir de algo totalmente irregular, llegamos a algo un poco regular, que sería el paralelogramo. Porque tiene lados paralelos y lados 2 a 2 iguales. ¿Por qué ocurre eso? Resulta que hay una aplicación del recíproco del programa de Tales. Esta aplicación nos diría lo siguiente. Tenemos un triángulo. El triángulo MNP. Y buscamos el punto medio de este lado. Y buscamos el punto medio de este lado. O sea, que X es punto medio del lado MN. Y Y es punto medio, o sea, la mitad del lado NP. Y unimos estos dos puntos. Bueno, según el recíproco del teorema de Tales, aquí obtenemos que XY, el lado XY, es paralelo al lado MP. O sea, el lado XY es paralelo al lado MP. Este hallazgo, o esta aplicación del recíproco del teorema de Tales, la podemos aplicar acá, de la siguiente manera. Podemos trazar aquí una línea, un lado auxiliar. Desde A hasta C. Y entonces, podemos mirar sólo el triángulo de acá arriba. Sólo el triángulo de acá arriba. Y mirando sólo el triángulo de acá arriba, o sea, el triángulo ABC. Mirando sólo este triángulo, vemos que X es punto medio del lado AB. Y que Y es punto medio del lado BC. Si unimos esto, estos dos puntos, obtenemos este segmento XD. Y este segmento XD, podemos ir a ver, XD. Este sería paralelo al lado de acá, al lado AC. ¿Por qué? Porque, de manera análoga, como ocurre acá, XD, XD, que está hecho de la unión de los puntos medios de este lado y este lado, es paralelo al segmento MP, o al lado MP del triángulo. Entonces, acá también tenemos un triángulo parecido. Y en este triángulo, también este es punto medio y este es punto medio. Entonces, este segmento XD debe ser paralelo al lado, o al segmento AC, o al segmento AC. Aquí está escrito. Pero también ocurre que, al trazar esta línea, también se nos ha formado un triángulo acá abajo. Y nuevamente, este W es punto medio del lado DC, y Z es punto medio de AD. Entonces, si unimos esto, nos va a dar un segmento que va a ser paralelo a este lado. Entonces, de aquí podemos concluir que, ZW es paralelo a AC. Entonces, si este es paralelo a AC, y este es paralelo a AC, entonces, por ley transitiva, si un primero es paralelo a un segundo, y un tercero es paralelo a un segundo, es como que esto conecta, entonces el primero es paralelo al tercero. Entonces, sería que XD es paralelo a ZW. O sea, que este es paralelo a este. Porque este es paralelo a este lado, así. Y a la vez este es paralelo a AC. Este es paralelo a este, y este es paralelo a este. Conclusión, por ley transitiva, este es paralelo a este. Bueno, y ahora podemos trazar una línea auxiliar. De este punto a este punto. Podemos trazar esta línea así. Bueno, y aquí se nos ha formado un triángulo. El triángulo B, D, C. Pero en este triángulo, resulta que este Y es punto medio de CB. Y este W es punto medio de CD. Entonces, al unir estos dos puntos, se forma un segmento que es paralelo a este lado de acá. O sea, que sería que YW es paralelo al lado de B, D. De la misma manera, si miramos el triángulo que se nos ha formado acá, B, A, D. Y también ocurre que X es punto medio de AB. Y Z es punto medio de AD. Entonces, estos dos puntos medios, al unirlos, van a formar un segmento. Y este segmento va a ser paralelo a este lado de acá. O sea, que XZ, XZ, es paralelo a B, D. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que YW es paralelo a B, D. Y que XZ es paralelo a B, D. Un lado o un segmento paralelo a un lado. Y otro segmento paralelo a un lado. Este sirve como de intermediario. Un primer segmento paralelo a un segundo segmento. Un tercer segmento paralelo a un segundo segmento. Entonces, este conecta. Por ley transitiva, el primero es paralelo al tercero. Entonces, concluimos que YW es paralelo a XZ. O sea, YW es paralelo a XZ. La primera conclusión fue que XY es paralelo a ZW. O sea, que este lado es paralelo a este. La segunda conclusión fue que YW es paralelo a XZ. YW paralelo a XZ. Entonces, estas dos conclusiones Nos dicen que esta figura que se forma aquí Es un paralelogramo. Un cuadrilátero que tiene Sus lados paralelos dos a dos. Este lado paralelo a este Y este lado paralelo a este. Y esta es una figura que ya tiene Muchas cosas regulares. Por ejemplo, Este lado sería igual a este lado Y este lado sería igual a este lado. Este ángulo sería igual a este ángulo Y este ángulo sería este ángulo. Y lo obtuvimos a partir de algo irregular. Lo que se hizo con el cuadrilátero anterior Esto sirve para cualquier cuadrilátero. Puede ser regular o irregular. En este blog www.123mate.blogspot.com Estoy colocando todos los videos Que estoy subiendo a YouTube En forma ordenada. Aquí abajo, en la descripción del video Les dejo dos enlaces. El primero es a este blog Y el segundo es Al canal de YouTube. Te diría que Si les gustó este video Pues denle me gusta y lo compartan. Y también que se suscriban al canal. Gracias.